La música y el movimiento están muy juntos y son lo que cuentan en sí, en cada escena. Escuchamos un sonido y le ponemos cuerpo a eso y otras veces sucede que tratamos de ponerle sonoridad al movimiento. Algunos venimos más del palo de la música, otros del palo del teatro, otros de la danza y eso se va fusionando entre todos, vamos construyendo lo que es Urraca. Escénicamente estamos todos rotando constantemente y todos vamos actuando, bailando, tocando. Pasó que cada uno tenía su espacio para aportar su forma de componer o de buscar una sonoridad y creo que eso ayudó tanto a lo musical como a lo teatral. El espectáculo tiene mucho humor y una linda musicalidad y una velocidad interesante. Es muy divertido de hacer y es muy divertido de ver también. Al hacer pantomima y no tener lenguaje y diálogos, se puede tocar y se puede presentar en cualquier lugar del mundo. Eso también nos da a nosotros un amplio espectro de llegada. Bueno, el proyecto fue creciendo, también nosotros nos fuimos encontrando en una forma de trabajo y la verdad es que hoy en día han pasado 10 años de esta creación y seguimos trabajando juntos, así que algo bien hicimos.